Máquina 501 La que corrió por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira y llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir Del tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro con dinamita Se les estaba quemando El fogonero le dice Jesús, vámonos vagando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelo a su vapor Como era de cuesta arriba Antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la luz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Máquina 501 La que corrió por Sonora Por eso los garoteros El que no suspira llorar ¡Suscríbete al canal!